Bien, bien. Viendo el partido el otro día repetido, poniéndolo a los jugadores, trabajando, pensando en Las Palmas y con la intención de hacer un buen partido allí. Pasa que eso es difícil, ¿no? Porque al final todo el mundo quiere acertar, es una acción técnica y nadie quiere fallar. Entonces es más difícil trabajar, las situaciones tácticas sí que son más trabajables y físicas también, pero eso, ya te digo, todo el mundo quiere acertar, meter gol. Tenemos que trabajar las pocas cosas, que yo creo que no fueron demasiadas, que se hicieron mal el partido de Fuenlabrada, sabiendo que Las Palmas es un rival bastante diferente al del otro día. Es una cosa un poco parecida al acierto, ¿no? Es verdad que no sé si llevamos dos penaltis, puede ser así. Hay que intentar evitarlo, pues situaciones de efectos laterales sí trabajamos, defendemos, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Luego yo creo que es una acción natural del cuerpo, ¿no? Si ves la mano tampoco es que la tuviera aquí arriba. Es una mano un poco atrás y hemos defendido situaciones de centros laterales y sobre todo situaciones de que no nos lleguen a posibilidad de centro lateral, que es como mejor se evita que no haya situaciones en el área cuando no estás en tu área. Claro, yo creo que eso puede ir un poco enlazado a la respuesta que te he dado antes, ¿no? Las faltas fueron veintipico a doce o trece, no me acuerdo, ¿no? Hay mucha tarjeta nuestra por protestar, que eso no está bien, tenemos que estar más tranquilos. Entonces, la forma de que tú no llegues fácil al área rival es cuando te hacen una falta en campo contrario, cuando pierde malón, una presión tras pérdida rápida. Entonces, de hecho, él fue la verdad, tuvo muchas más faltas de ese tipo que hicieron que no tuviéramos continuidad en el juego, ¿no? Yo lo veo eso como una pequeña virtud, ¿no? El hecho de presionar rápido, hacer falta, parar jugada y ya no te llegan a tu portería. Y veo como un defecto el que te saquen cinco tarjetas por protestar. No puede ser. Bueno, este es un partido diferente de Las Palmas. Creo que la imagen de Fuenlabrada fue bastante diferente a la de Oviedo. Entonces, hay que valorar en función del rival. Decidiré quién creo que es el jugador o los jugadores que pueden hacer más daño y que ellos no nos hagan, ¿no? Porque es un equipo muy... Quizás son dos equipos los más diferentes, ¿no? Las Palmas y Fuenlabrada. Entonces, intentaremos sacar el mejor once posible para conseguir ahí tres puntos, seguro. Sí, hemos tenido, bueno, lo de Nacho que lleva tiempo con el hombro, de Andy y Luna también. Y algunas molestias que tenemos ahí de algún jugador que valoraremos mañana si pueden viajar o no. Creo que el día del Lugo hicimos un gran partido, conseguimos ganar. Ahora, creo que en Fuenlabrada mejoramos la imagen de partidos anteriores, aunque no consiguiéramos ganar ni empatar. Pero seguimos teniendo cosas que mejorar, ¿no? Y es verdad que jugando partidos como el de Fuenlabrada, lo normal sería puntuar lo normal. Pero tenemos que evitar que en dos situaciones aisladas nos cueste dos goles. Porque si te meten dos goles fuera de casa es muy difícil levantar un partido, ¿no? Si hubiéramos ido 1-0 a lo mejor, pues el propio gol de Rubén, que es un fuera de juego por una pierna, hubiera empatado el partido, hubiera sido diferente. O hubieras tenido opciones hasta el final, ¿no? Y tenemos que evitar situaciones específicas dentro de un partido que nos están costando goles que creo que son evitables. Pero bueno, creo que el equipo ha dado un paso fuera de casa, ¿no? Está a lo mejor feo decirlo porque perdimos, pero creo que tuvimos bastantes ocasiones de gol como para ponernos por delante. Y es un poco el camino a seguir, pero mejorando situaciones defensivas. Bueno, siempre, de hecho ellos, muchos de los partidos que han ganado este año han sido en los primeros 20 minutos arrolladores, ¿no? Y con goles rápidos y transiciones rápidas, un equipo con energía arriba, con calidad. Pero sabemos todo eso, somos profesionales, siempre cuesta ir fuera, pero no a Las Palmas, sino el que venga aquí a Cartagena también le va a costar. Hemos ganado dos de tres partidos en casa y cuesta, ¿no? Y hemos tenido cinco partidos fuera de casa contando el del domingo y queremos conseguir otra victoria, da igual donde sea, ¿no? Estamos capacitados para hacerlo y pelearemos para que eso pase. Claro, ¿sabes qué pasa? En el mundo del fútbol siempre todo el mundo huye de las culpas, ¿no? Y es raro que un jugador diga, oye, que yo he estado desacertado. Entonces te dice mucho del tipo de persona que es. De todas formas, yo también le dije que aquí los errores y los aciertos son de todos y que una acción técnica nunca se puede achacar nada negativo porque nadie quiere fallar un pase, nadie quiere fallar un gol, nadie quiere fallar un remate. Sí, situaciones a lo mejor de decir, oye, pues podríamos haber presionado mejor aquí o podríamos haber corrido más en este partido que nos ha pasado en otros, incluso ganando. En Zaragoza ganamos y yo no me fui demasiado contento del partido. Entonces, bueno, creo que en realidad para asumir las culpas estoy yo. Él hizo un gran trabajo para mí, quizá no estuvo acertado de cara a gol, pero es algo que él no quería. Y lo que sí quiero es que continúe trabajando de esta manera, ¿no? Y luego su nivel humano, pues, hace que tenga este tipo de cosas. Bueno, tienen varios. Llana también es un buen jugador, pero a mí también me gusta Moleiro mucho, Peñaranda, Pejiño, Yesé. Mediocampo también, lo yo he dicho, es un gran jugador, ¿no? Gente con equilibrio en Fulu. Línea defensiva está bien. Raúl es un muy buen central. Ferigra igual. Entonces, bueno, es un equipo competitivo, con gente muy rápida arriba. Es un equipo que, para mí, es de los que mejor sale a la contra de toda la liga. Y tendremos que estar pendientes de eso. Y es lo que hemos estado trabajando y lo que queremos que no pase. Bueno, está haciendo buenos ratos cuando sale, ¿no? Yo estoy encantado y además que es un chaval de 10. Porque él sabe perfectamente que lo que le toque lo tiene que hacer, ¿no? Y creo que lo está haciendo bien, sí. Bueno, a mí me encantaría jugar con 7 delanteros todos los partidos, pero a veces no se puede, ¿no? Y sí que es verdad que él está haciendo un buen trabajo y, lógicamente, cuando hace las cosas bien tiene más posibilidad de ser titular. Bueno, Pablo es un jugador que al 20% es importantísimo en este equipo para mí. Entonces, no sé cómo está, cómo no estará, los minutos de los que dispondrá, si saldrá de inicio, si no. Sé que cada vez que sale aporta energía al equipo, cosas, tiene personalidad y cada vez está mejor. Los problemas en el gemelo ya han pasado, con lo cual ya solo falta que se ponga bien físicamente, ¿no? Y para nosotros es un jugador muy importante. Bueno, a ver, lo primero es eso, ¿no? El inicio de partido, tendremos que intentar controlar eso, sus inicios de partido. Es un equipo que cuando le estás dominando genera peligro porque tiene jugadores muy, muy rápidos a la contra. Luego tienen calidad en situaciones de balón, de salida desde atrás. Pero también es un equipo que, valiente, va a presionar arriba y genera sus espacios y hay que intentar aprovecharlos, claro. Bueno, yo intento ser muy claro con todos, ¿no? Y creo que, vamos, el año pasado se pudo demostrar. Este año yo juraría que David, Antoñito y Pablo son, bueno, y Jerón, los únicos que no han participado. Entonces, al final lo que intento siempre es poner a los que creo que están mejor. Es verdad que ellos están trabajando muy bien, todos los que no han tenido minutos. Si siguen trabajando así, lo normal es que tengan su oportunidad tarde o temprano y que cuando les llegue esa oportunidad estén bien, ¿no? Porque cuando trabajas bien es para que cuando te llegue la oportunidad estés bien, ¿no? Entonces, tienen un comportamiento de 10 en estos momentos, la gente que está jugando menos. Yo soy una persona que me gusta tener a todo el mundo enchufado. El año pasado jugaron todos, cuando yo llegué. Este año lo normal es que jueguen todos también porque aquí hay altibajos siempre. Uno juega mejor y está en el equipo, deja de jugar y sale. Soy de los que creo que hay que hacer eso, ¿no? En un equipo, el que todo el mundo esté, lo tenga presente que puede jugar. Y a día de hoy hay jugadores que no han jugado, pero si los resultados van bien será más complicado. Si van un poco peor, pues tendrán sus posibilidades, ¿no? Y hay que estar preparado y estoy encantado con ellos. Nada, me acuerdo porque es un buen tío y me reía con él y ya está, pero no. No, no, si tenemos que querer mucho a los que tenemos aquí. Tenemos muchas veces que obviar algunas cosas, ¿no? Porque a veces somos demasiado críticos y ya lo he dicho antes en una pregunta. Al final, cuando las cosas no salen bien, no me gusta que se señale a jugadores. Me gusta, para eso estoy yo aquí, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, que se plantee, oye, ¿por qué no sale bien? Yo siempre digo, oye, pues mira, creo que esta situación táctica no la he hecho bien. Soy el primero que no me escondo. Intento cargar esa responsabilidad y luego apoyar a los que jueguen, ¿no? Yo creo que tenemos un buen equipo en general. Creo que hemos hecho momentos mejores, momentos peores. Pero los jugadores son personas normales y corrientes. Si tú vas a trabajar y te dicen que lo haces muy bien, coño, pues al día siguiente vas de puta madre a trabajar, ¿no? Si te dicen que eres una mierda, pues al día siguiente vas, joder. Entonces, vamos a intentar quererlo mucho a todos los que tenemos. Para mí son los mejores que hay y los que mejor rendimiento pueden dar a este escudo. Y estoy seguro que el domingo va a ser un gran partido, ¿no? Y luego hay momentos de jugadores que están mejor, están peor, eso está claro. Pero si todo funciona como bloque bien, todo debe ir bien, juegue quien juegue, ¿no? Entonces, por eso digo siempre que cuando las cosas no funcionan, hay que mirar qué es lo que yo hago mal primero y ya está. Es lo que pienso y es lo que les traslado a ellos. ¿Qué es lo que les traslado a ellos? ¡Qué es lo que les traslado a ellos? Te da una persona más compressiva.